Ya estamos de vuelta en Noticieros Cable RB y estamos con la doctora conocida por supuesto de Noticieros Cable RB, la doctora Mónica Amador, quien es investigadora, catedrática, trabajadora, por supuesto docente del Tecnológico Superior de Río Verde. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos siguen a través del medio. Oye, pues todos los invitados que hemos tenido aquí a lo largo de varias semanas, todos tienen que verlo contigo, hombre, eso es maravilloso. Actualmente estás a cargo del área de investigación. Así es, pero no solamente tienen que ver conmigo, detrás de todos ellos también hay compañeros docentes y administrativos que están apoyando precisamente en la gestión de todos estos proyectos. ¿Sigues en aula tú? ¿Sigues dando clase? Sí, aún continúo. Y aparte tienes el área de investigación. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo ha sido este último? Híjole, pues se atravesó la pandemia, recuerdas aquí mismo, venías tú hace dos años con la revista, con estos esfuerzos de investigación, con un proyecto de posgrado que creo yo que sigue, pero fue tremenda la pandemia. ¿Cuál es el saldo a un año de que más o menos estamos bien? El saldo va mejorando. Sí. Digo, tuvimos muchos percances, ¿verdad? A través de lo que mencionas sobre la pandemia, pero la verdad es que no desistimos y esa es la parte importante y es lo que siempre hemos proyectado también en la institución y es el exterior. O sea, no desistir de los proyectos que tenemos, porque al final de cuentas va a retribuir a la sociedad. No hemos desistido del programa de posgrado, esperemos muy buenas noticias en los próximos meses. Estamos aún trabajando en ello, fortaleciéndolo, entonces esperen buenas noticias. Sí. En cuanto a la revista, igual seguimos trabajando en ello. Ahorita tenemos en puerta la jornada de investigación, nuestra quinta jornada de investigación. Tenemos en puerta el seguimiento de muchos proyectos, varios de ellos, de los distintos programas educativos. Recordemos que el área de investigación, pues precisamente es apoyar en el desarrollo e implementación de proyectos en todos los rubros. Entonces, esa es la tarea de investigación, apoyar a docentes y a estudiantes para que fortalezcan esa parte de investigación y que se solventen problemas y necesidades de la región. Por supuesto. Oye, ¿ya nos editó la revista? Sí, sigue editándose. Sigue editándose. ¿Qué número va? Va el 7. El 7. ¿Y son artículos todos del TEC? ¿De estudiantes o docentes? De distintas instituciones. Se suma la Universidad de Chapingo, está de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, del Tecnológico de Ciudad Mante, tenemos de otras instituciones. Entonces, no es solamente de estudiantes y de docentes de la institución, de hecho es una revista abierta a la difusión y divulgación científica. Como lo es casi la mayoría de las revistas, que tú conoces a la perfección. Hablabas de modificar, de apoyar, de ayudar, de la cuestión de los problemas o de las situaciones que se presentan en nuestra sociedad. Exacto. Para eso va enfocada la investigación. Exacto. Siempre ha sido así. Entonces, a los estudiantes, a las estudiantes siempre se les inculca y se les explica que es importante que sean proyectos que solventen problemas, que reduzcan las necesidades y que mejoren situaciones, ¿no? Para que precisamente la sociedad tenga mejores resultados, la sociedad tenga mejores conocimientos y que pues nosotros como investigadores, que somos todos de manera nata, pues cómo retribuir también a la sociedad lo que nos está generando. Así es. Luego se piensa que las investigaciones terminan en esas utopías, en esas, más que utopías, ¿en qué es teoría? ¿Cómo dar ese paso? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hay ejemplos contundentes de eso en el TEC, doctora? Sí, y de hecho sí se ha escuchado mucho. De hecho, en algunas clases luego también me dicen, maestra, es que la investigación es aburrida. Pues sí. Porque es leer y leer. Y nada más eso. Luego es que no lo ven de esa manera. Correcto. La investigación es muy divertida porque no es solamente leer, es aplicar ese conocimiento que estás identificando, modificar ese celular que tú tienes, modificar esta mesa, por ejemplo, y ya estás generando conocimiento porque estás adecuando este mobiliario a ciertas condiciones y necesidades de cierto sector poblacional. Así es. Entonces, también es hacer, no es solamente leer, es hacer. Por ejemplo, también les comento en algunas ocasiones, si ustedes se van a la parte de innovación agrícola, no están encerrados, están afuera, porque ahí es donde están aplicando el conocimiento y están generando alternativas de cómo producir mejor y de cómo eliminar enfermedades. No lo vean casado de que solamente leer, porque al final de cuentas, si estás generando en la parte de sistemas informática, un invernadero automatizado, pues tienes que convivir, tienes que ir a ese invernadero para ver cómo funciona y cómo puedes tú llegar a automatizar por medio de sensores o de algún otro elemento para que mejores las condiciones y que los productos sean óptimos. Así que las enfermedades en las plantas se reduzcan, por ejemplo. Una interesante óptica, la verdad es que bueno, y aparte lo dices tú emocionada, vaya, se te ve la emoción. No todos lo entienden, no todos los jóvenes lo entienden, quizá todos tienen que estudiarlo, pero no todos lo ven desde esa óptica. Exacto, y esa es la parte compleja, pero no limitativa, porque es apoyar y guiar a esos estudiantes para que conozcan realmente el aplicar ese conocimiento y cómo ellos pueden desencadenar esta información y mejorar sus prácticas y habilidades. Por supuesto, y bueno, obviamente, pues como en todo, en esta, hasta en la naturaleza lo hay, la llamada selección natural, en todo hay estudiantes que sobresalen encima de otros. Eso nunca va a cambiar, desafortunadamente, ¿no? Exacto, pero es... O afortunadamente, no sé. Exacto, es buscar también con ellos ese equilibrio para que crezcan, o sea, no solamente los que están desarrollándose mejor, no, es buscar y generar esas condiciones para que todos y todas a la par crezcan. Así es. Todos volteamos, oye, que el dragón amarillo, a ver qué está haciendo el TEC, qué está haciendo la universidad, que el asunto de la contaminación, qué está haciendo el TEC, que el agua potable, qué está haciendo el TEC o la universidad, pues ahí está, hay esfuerzos todos los días, yo no sé si a todas horas, porque la verdad es que luego de repente se ocupan todo el tiempo, que están ocupándose de lo que nos preocupa en este entorno. Sí, estamos preocupados y ocupados sobre todo, precisamente para desarrollar esas soluciones para enfermedad de desemplega, para seguridad vial, para seguridad de vigilancia, para precisamente lo que vimos la semana anterior en el tecnológico. También en la parte ambiental hay que ocuparnos. Así es. Y precisamente la semana de ecología a través del proyecto de basura cero que traen estudiantes del instituto, pues también es hacer esa generalización y conciencia y crecimiento de cultura para que nosotros identifiquemos cómo actuar y cómo manejar los residuos sólidos urbanos, que generalmente lo conocemos como la basura, pero pues generalmente el nombre formal es ese. Y también entender que tenemos aliados, tenemos aliados institucionales, tanto internos como externos. En el caso del instituto, pues tenemos aliados a dirección general, saludo al arquitecto Marco Puebla, a los docentes que nos apoyan, que apoyan a estudiantes a que encaminen esas ideas, a los administrativas, a los administrativas, a los administrativos que apoyan precisamente para que ese recurso que necesiten, lo más que se pueda, pues apoyarles también. Así es. Está la parte académica, también esas gestiones con los docentes y con otras áreas que son muy necesarias para llevar a cabo eso. Pero también viene cierto que necesitamos aliados externos. Las empresas, las instituciones que nos ayudan gubernamentales, también es importante esa unión entre instituciones, porque si caminamos de la mano solos, pues va a ser complejo y complicado. Por supuesto. Y agradecer también, por ejemplo, las instituciones que vinieron la semana pasada de Semarnat, de CONAFOR, de Instituto de Ecológica y Cambio Climático. La verdad es que todos esos aliados ayudan a todos los programas educativos, a la sociedad en general. Y es ese llamado también a que conozcan lo que estamos haciendo en el instituto, a que conozcan que nuestras y nuestros estudiantes están participando en la generación de conocimiento y en la generación de estrategias y soluciones para resolver los distintos problemas que nos ha quedado. Así es, por supuesto. Me quedo pensando la gente que luego, no sé, se la pasa en el celular, sin hacer nada, viendo memes y viendo ahí historias, cuando ya están totalmente ocupados en el conocimiento, en la creación de conocimiento. Exacto. No fue pedrada, los compañeros que están aquí en el estudio. ¿Qué están haciendo los maestros? ¿Cómo se están preparando? Y la segunda pregunta es, si no hubiera habido pandemia, ¿ya tuviera el TEC un posgrado, doctora? Ok. ¿Cómo nos estamos preparando? Primera pregunta. Y digo no, es porque siempre hay que estar actualizados. Hemos estado trabajando en cursos de actualización, en cursos de profesionalización, hemos estado trabajando en diplomados que ofrece Tecnológico Nacional de México y que ofrecen otras casas certificadoras. Estamos trabajando también en generar o en estudiar más bien maestrías y posgrados, precisamente, si se va encaminada la siguiente pregunta que hacías. Yo creo que sí. Y digo yo creo, porque a final de cuentas, pues, es una serie de circunstancias que nos aquejan, ¿no? Y posiblemente sí tendríamos posgrados si no se hubiera presentado la pandemia. Sí, veíamos gran aceptación, perdón, veíamos gran aceptación y una amplia gama de opciones también para las distintas personas, recordando que nuestra maestría en ciencias de la ingeniería, que es la que elegimos, es precisamente una maestría enfocada a los cinco programas educativos, pero no se cierra a esos cinco programas educativos. Así es. Oye, hablando de memes, ese meme que dice, la que estudió maestría y anda en una carcachita, el que vende churritos y anda en una camionetota, ¿sí les reconocen? ¿sí hay un reconocimiento a quienes van ascendiendo en su nivel académico siendo docentes? Sí, 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 es reconocimiento. Por ejemplo, tenemos maestros, docentes, investigadores, doctores, que son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos compañeros y compañeras que están reconocidos ante el Programa de Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, con perfil deseable. Tenemos también incentivos en distintas convocatorias e incentivos económicos que, pues, les aportan en demasía también a nuestros compañeros. Entonces, sí hay distintos rubros y distintos tipos de reconocimientos también acorde a quien así lo decide, ¿no? Así lo decide, así es. Siempre es un gusto platicar con la doctora Mónica Amador y me quedo con tres cosas. La primera, no tenerle miedo a la investigación, que siempre todos es como el coco, ¿verdad? Sí. Pues yo me acuerdo de mis tiempos y sí decía, ah, sigo sin entenderle para empezar. Y dos, el tema de que el TED siempre está en movimiento, está creando conocimiento. Y tres, preocupado en los problemas de su entorno. Doctora, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes y por siempre estar invitándonos para que el público, para que la gente y la sociedad conozca realmente lo que se está haciendo, lo que se está trabajando. Y que realmente conozcan a nuestras y nuestros estudiantes, que son los que están realizando esos proyectos. Así que sin duda alguna, sin ellos y sin ellas, pues el conocimiento no sería lo que es. Así es, con el empuje y la juventud de ellos. Exacto. Gracias, doctora, muy amable. La doctora Mónica Amador García, que es docente, catedrática y tiene un nivel de doctorado y que es parte del Tecnológico Superior de Rio Grande.